Empezar una nueva era, así la llamamos nosotros. El objetivo es muy claro, estar en los primeros lugares, hacer un equipo muy competitivo. Esta institución merece mucho más. Nos tocó en la etapa de un ascenso y hoy día lo estamos tratando de revivirlo como tal, con esa identidad que siento que perdió el equipo. Competitiva, muy competitiva, pero te da mucho para aprender, te da mucha experiencia y eso, cuando llegas a esta etapa, das un giro rotundamente, pero también aprendes. Creo que eso es lo más importante, es el proceso que lleves en la parte futbolística y también en la parte que es el entorno. Es diferente, ya hay gente con más experiencia en primera división, el mismo ascenso que te da esa división es difícil, muy complicada, pero solamente la tienes que vivir para poder hablar de ello. La estructura ya establecida con lo que es la institución, con el patronato, está la doctora Mónica, que está en actividades deportivas, que hemos formado, atrevo a decir, hemos formado, porque estamos todos involucrados, obviamente en caso de nosotros por el señor rector, ¿a qué va? Tenemos un centro de formación, tenemos lo que es una cuarta y quinta división, así como la tercera. Entonces empezamos a formar un semillero para buscar, digo, falta una segunda, pero bueno, el proceso, y para nuestros menores, es un aliciente y una motivación llegar a ascenso. Mira, ya ves, una cosa, yo lo disfruté tanto de jugador, con los sabores buenos y algunos no tan buenos, pero igual lo aprendes, es una etapa de aprendizaje, lo viví bien, disfruté a lo máximo, mi carrera futbolística, y de un paso inmediato a lo que es ya la dirección técnica, después de, me dio la oportunidad, el Torlo Gallego, después de ser campeones, me retiro, y empiezo ahí como auxiliar, después tomo las riendas del Atlético Mexiquense, ya como director técnico, y una etapa importante de un semillero igual, en el Deportivo Toluca, de ahí sí, de ahí paso, el Torlo me lleva como auxiliar a Tigres, estuve, estuvimos por allá con él en un torneo, y bueno, empezamos ya nuestra época, ya él me independizó, y empecé ahí con categorías menores, en segunda división, en sub-20, sub-20 cuando estaba en San Luis en la primera división, sub-20 de auxiliar con Nacho Ambriz, después me evitó el flacotena Jaguares, también sub-20 de auxiliar, después estuve en San Luis, una etapa en la cual estuve en la segunda Talentos, llegamos a dos finales, de un equipo, vamos, que se hizo del pueblo, por llamarlo así, Soledad de Graciano Sánchez, y bueno, fue importantísimo, se hizo algo importante cuando era pura gente amateur, y algunos, con un proceso de sub-20 por ahí, y se lograron cosas importantes, le dimos una entidad en ese momento, a ese municipio de San Luis Potosí, y después vengo acá, me da la oportunidad de trabajar acá con el Profo Mar, obtenemos los dos campeonatos, y obviamente el ascenso, y bueno, fue algo importantísimo, estuve participando de auxiliar con Hernán, visitante en el Toluca, prácticamente un año y medio, y bueno, hoy nos toca estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!